Hola amigas, ¿qué tal? En esta ocasión, el día de hoy, les traigo hermosos vestidos elegantes para eventos especiales. Elegí una galería de imágenes donde nos mostrarán muchas ideas de modelos de vestidos que están muy en tendencia y que son elegantes, ideales para lucirlos en todo tipo de eventos especiales. Ocasiones donde quieran vestir muy elegantes, los encontrarán en variados colores, por ejemplo, en azul, negro y blanco, y los pueden llevar en distintos outfits. Espero y les guste mucho, regálame un like si lo fue. En este video encontrarán muchos estilos de lindos vestidos para ocasiones elegantes, algunos tienen escote y otros mangas. Son ideal para todos los gustos, ya que se los muestro en distintos cortes, tanto largos y cortos, y los pueden llevar con todo tipo de zapatos. Y para completar los outfits de manera adecuada, pueden añadirle algún accesorio como ser un collar. Amigas, espero y les haya gustado mucho estos vestidos elegantes. Regálame un like si lo fue y me encantaría que se suscribieran y que activen la campanita de notificaciones para que sean parte de esta familia. Las veo en un próximo video. Bye.